Definir o debo establecer. Y este capítulo va a estar acompañado por un estudio que acaba de hacer y es de Latinoamérica en el que se llama La nube llegó para quedarse. Definitivamente hoy todos nosotros estamos viviendo un proceso de adaptación por supuesto personal y familiar y un proceso de adaptación desde la perspectiva profesional y empresarial que es parte de lo que vamos a discutir el día de hoy. Como ustedes han visto durante este tiempo hay diferentes industrias que han tenido una dinámica y se han tenido que reinventar o han tenido que hacer cambios fundamentales dentro del proceso de operación. Está el caso de salud con temas de telemedicina que anteriormente no se prestaban o se prestaban de una manera aleatoria y hoy pues definitivamente es una parte fundamental en la prestación del servicio. O están los retail que tienen que operar de una manera diferente, tienen que pensar cómo hacen para tener una dinámica en sus pedidos y en su operación logística asertiva. O está por ejemplo todo lo que son wholesale y son industrias que han venido potencializándose con todo lo que ha pasado y han tenido que adaptarse de una manera muy rápida porque aquí el gran secreto de lo que vamos a trabajar y lo que vamos a conversar es que la adaptación tiene que ser ágil y por otro lado obviamente tenemos algunas otras industrias que han sido afectadas de una manera más directa a todo el tema turismo, restaurantes, centros comerciales que de una u otra forma están permanentemente pensando cómo se adaptan rápidamente. Hay sitios con los cuales no han sido cerrados completamente y se han tenido que reformar, han tenido que adaptar su modelo de negocio a tener reservas digitales, a tener las solicitudes de los servicios de manera a través de un mobile y todo esto lleva a que definitivamente hoy el nombre del juego es adaptación y agilidad. Y hay una palabra que todos la conversamos, que es la transformación digital, pero en mi concepto la transformación digital tiene dos pilares fundamentales y es cómo esa estrategia de negocio está apalancada en una estrategia tecnológica y esa alineación es la que nos permite que nosotros podamos evolucionar con todo lo que está ocurriendo. Déjenme les cuento una historia, hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de asesorar y como lo mencionaba Ivette, hacer una consultoría en compañías de confección y en ese momento cuando conversaba con el departamento de diseño me contaban los grandes retos que tenían en términos de mantener una dinámica de diseño que permitiera primero que todo ser exitosos en este momento de lanzar la colección y segundo pues por supuesto tener una estrategia de ahorros en lo que estaban desarrollando. Y resulta que esa preocupación era casi que una colección cada año. Hoy en día esa adaptación ha hecho que las colecciones salgan casi que cada mes, cada mes y medio. Entonces imagínense la presión y el cambio que han tenido que hacer las organizaciones para poder hacer estos procesos de adaptación. Y aquí esta diapositiva habla de grandes compañías que todos conocemos, que han nacido o son nativas tecnológicamente y es un buen ejemplo, pero no significa que cualquier organización debe adaptarse. Quiero contarles un poco algunas historias que tenemos y hemos trabajado con mi equipo. Tenemos historias de retails que están haciendo desarrollos low-code para hacer más ágiles los pedidos. Tenemos una historia de una agencia digital que decidió ser full data driving y hizo una combinación. Combinó un científico de datos, combinó su experiencia en el mercado, combinó la tecnología de Big Data y Data Lakes con el fin de empezar a hacer insights en todo lo que es el mercado mexicano. Al principio normalmente estaba haciendo una valoración de una a dos variables y hoy en día ya está haciendo valoraciones de 22 variables. O sea, tiene un data lake gigantesco en el cual hace análisis de diferentes variables, analiza temas de videos, colores de los videos, cuál es el mejor impacto que puede tener la marca. Y es una organización que decidió ser data driver y no se quedó específicamente en que, bueno, yo puedo hacer unas campañas de marketing digital. ¿Cómo voy más allá? O tenemos, por ejemplo, un facturador electrónico que decidió subir su port a la nube y tiene 17 mil clientes hoy operando con su port dentro de la nube. ¿Por qué? Porque estas organizaciones están viendo que hay que hacer una adaptación más rápida. Porque ya percibieron que definitivamente las herramientas que tienen o ese tool de herramientas que tienen en una arquitectura tradicional no les permite adaptarse de una manera ágil. Imagínense con todo lo que está ocurriendo en términos de las definiciones de bioseguridad que cambian cada semana, cómo hacen las organizaciones para estar prestando el servicio de la manera adecuada. Y por supuesto tenemos un gran ejemplo y es Conceptomóvil. Les voy a dar un spoiler del capítulo 3. Y es que Conceptomóvil hoy tiene el 100% de mejor operando en la nube. Ya veremos y profundizaremos cómo fue este proceso. Y por otro lado, las iniciativas de las organizaciones están cambiando. Pues podemos ser, podemos dar la espalda a una realidad que estamos viviendo. Pero hay tres iniciativas que yo quiero compartir con ustedes que creo que es fundamental que cualquier organización haga. La primera de ellas es, ¿cómo hago para que la experiencia de mi cliente externo sea única? Hoy con todo este cambio, si yo soy una organización que hace venta, que distribuye, que comercializa, si yo doy una promesa de valor en la cual digo, voy a entregar mi producto en tres o cuatro días, esa promesa de valor la debo cumplir. Porque esa experiencia que estoy prestando a mis clientes externos tiene que ser única y tiene que ser una experiencia que genere lealtad en ese cliente. Porque hoy todos nosotros estamos conectados digitalmente. Y hoy todos nosotros podemos hacer un cambio. Este distribuidor no me cumplió. Voy con este otro. O voy con este otro que me está ofreciendo diferentes alternativas. O hace que mi experiencia, cuando hago el pedido, sea muy sencilla. Porque hoy queremos, y pues es algo que nos hemos acostumbrado, a que sea fácil, a que sea ágil, a que sea intuitivo, que de verdad me cumplan esa promesa. Entonces, uno de los pilares fundamentales de lo que debe trabajar cualquier organización, desde la perspectiva estratégica y táctica, es cómo hago para mejorar esa experiencia de mi cliente externo. Y, por supuesto, también tenemos el reto de entregarle a nuestros colaboradores las herramientas que necesita para poder operar. Si yo tengo una fuerza de ventas que pueda hacer su trabajo de manera remota, ¿cómo hago para activarle el CRM a esa fuerza de ventas? ¿Cómo hago para que esa fuerza de ventas pueda tener una comunicación fluida con sus clientes? ¿Qué hago para que esa fuerza de ventas pueda incluso hacer un registro de pedido fácil? ¿Y cómo hago para que cuando ese registro de pedido llegue, mi operación no esté atenta para cumplir con eso? Por lo tanto, la experiencia no solamente es hacia afuera, sino también hacia adentro. Y es una responsabilidad de las áreas de tecnología y de transformación pensar también en esa experiencia y en ese cliente interno. Y el tercero, por supuesto, es ¿qué hago para ser costo efectivo? ¿Cómo hago para desarrollar ágilmente y adaptarme rápidamente a lo que me está diciendo el mercado? Pero también pensando en que tengo que pensar en ese flujo de caja. ¿Cómo hago para que realmente esa definición que estamos haciendo a nivel de negocio la pueda volver una realidad desde la perspectiva de transformación? Y hay algo que es bien importante. Hoy la mayoría de organizaciones tienen una tendencia a lo que es la inversión. Entonces hay una encuesta que dice en qué vas a invertir hacia futuro. Y pues la idea es, tengo que tener un concepto de DevOps. O sea, tengo que saber cómo hago para hacer más ágil los desarrollos o el time to market para llevarme esas aplicaciones a esos usuarios finales. ¿Cómo hago para que esa adaptación sea de una manera más rápida? Y hay algo que es importante. Y si ustedes ven ahí, 75% piensa invertir en la nube. Esa inversión tiene una razón de ser. Y es la facilidad para ir habilitando servicios en la nube que quizás en una arquitectura tradicional lo puedo hacer, pero va a costar un poco más. Y les pongo un ejemplo. Yo puedo tener una arquitectura tradicional en la cual tengo pues todos los componentes, hardware, software, las bases de datos, la capa media. Pero resulta que la organización y María está pensando en cómo hacemos para generar un poco más de valor a mis clientes. O cómo hago para definir una línea de servicio en la cual pueda monetizar la información que tengo desde hace muchos años. Y si estoy en una arquitectura tradicional, pues probablemente puedo hacer algunas componentes de análisis, analítica, de big data, que quizás me va a llevar un poco de tiempo. Si estoy en la nube, tengo un tool de herramientas en las cuales puedo decir, voy a activar este servicio, activo este, activo este, voy a hacer una prueba por un mes y voy a revisar cómo se mueve mi data, cómo se mueve mi estrategia mientras voy adaptando mi negocio a esa nueva realidad. Entonces, hoy realmente las palabras que debemos utilizar o que debemos trabajar son adaptación, ser muy ágiles y ya más que estar preparados, yo creo que es avanzar en lo que es cómo hacemos para accionar esto. Bienvenidos al segundo capítulo. Por ahora, yo sé que María, en toda esa reflexión que ha venido haciendo, ha tomado acción. Y vamos a ver qué tipo de acciones se pueden tomar. Entonces, este segundo capítulo se llama ¿Qué debo hacer? La nube llegó para quedarse. Y básicamente, Luis es un líder de transformación, trabaja con María, tiene la responsabilidad de hacer una innovación, obviamente ahorrando o siendo costo efectivo. y una de sus preocupaciones es el tema de seguridad. Y aquí les presento a José, él es un trusted advisor también, que va a acompañar ese journey con Luis. ¿Qué ocurre? Para mí, la nube es una experiencia personalizada. Cada uno de los clientes tiene una realidad en términos de madurez tecnológica. Cada cliente tiene una realidad en términos de definición de su negocio y de cómo ese negocio lo ha llevado hacia adelante. No hay un único camino. Cada compañía debe definir ese camino. Y quiero compartir con ustedes tres elementos que creo que son fundamentales para que esa experiencia se dé. El primero de ellos es toda área tecnológica tiene que estar alineada con el negocio. Yo no saco nada con saber o definir, por ejemplo, que voy a mover mi arquitectura de una arquitectura monolítica a una arquitectura orientada a servicios, que voy a mover todos mis desarrollos a microservicios, que los voy a gestionar en contenedores y que voy a habilitar Docker y Kubernetes. Todo eso es importante. Esa es una parte fundamental del área de tecnología que acompaña. Pero si yo no logro tener un nivel de conciencia de lo que estoy haciendo como desarrollo, cómo se alinea el negocio y cómo ese desarrollo realmente acompaña el negocio, pues quizás ahí hay una desconexión. Entonces, siempre mi recomendación es, sobre todo cuando trabajo con mi equipo, es, ok, el área de tecnología tiene claro hacia dónde va, miremos cómo está alineada con el negocio para que todo sea una iniciativa que realmente sea exitosa. El segundo punto es, hay que buscar un aliado estratégico. Y hay que buscar un aliado estratégico no solamente en el momento de hacer la arquitectura previa, sino también después, cuando yo como compañía estoy viviendo ese proceso de la nube y quizás tengo un equipo o pasa con Oracle, tengo un equipo de adopción de la nube y ese equipo de adopción de la nube acompaña al cliente, no solamente a definir o a desarrollar la arquitectura que se planteó, sino a acompañarlo en todo ese proceso. Como les mencionaba, el cliente quiere hacer una prueba de Big Data con un componente de data science. Perfecto. Este equipo acompaña al cliente a movilizar los recursos y activarlos para que el cliente pueda tener esa experiencia única y personalizada en la nube. Y el tercer punto que es fundamental es, tengan un plan. Definen un roadmap. Hay que tener un plan con fechas responsables, con qué inicio, para poder avanzar en este camino. Porque definitivamente la nube está y se va a quedar. Ahora, cuando hablaba de la realidad, pues cada compañía tiene una realidad diferente. Hay compañías que quieren hacer todo un proyecto de despliegue de aplicaciones SaaS. O hay compañías que han hecho desarrollos que quieren arrancar o quieren hacer una movilización hacia la nube en un primer peldaño que es mover las aplicaciones alías. O hay compañías que definitivamente se dieron cuenta que el desarrollo que tienen no permite que sean ángiles. Quieren hacer un cambio en lengua de programación o quieren hacer una aplicación en low code. O hay compañías que están listas pero voltean a mirar y dicen, tengo seis, siete servidores. ¿Por qué no hacer un proyecto de consolidación tecnológica? Depende de la realidad de cada uno. Y eso es bien importante. Como líderes en el área de tecnología, como líderes de negocio, siempre debemos entender dónde estamos, tener un plan hacia dónde vamos y tener a alguien que nos acompañe en ese desarrollo. Una de las cosas que hemos visto dentro de la nube es esa preocupación por la seguridad. Hay muchas compañías con las que interactuamos con nuestro equipo y normalmente nos comentan, mira, tengo unas restricciones de seguridad. Hay diferentes momentos. La restricción de seguridad a nivel de red, la restricción de seguridad a nivel de datos, la restricción de seguridad a nivel de certificación. Ese es un camino que ya se ha recorrido bastante tiempo a través de la nube e incluso hay unos elementos que hacen que ya sea mucho más seguro ese camino hacia la nube. Por ejemplo, Oracle ya hizo una migración de una generación 1 de toda su estrategia de nube y uno de los pilares fundamentales en esa migración fue la seguridad. Y ayer que estábamos conversando con Sergio y Roberto para plantear esta charla, Sergio me decía, uno de los grandes retos que hemos tenido es cómo hacer para que entidades financieras, porque parte de los clientes de Concepto Móvil son entidades financieras, conozcan un poco cómo es que se minimiza ese riesgo de seguridad. Y ahorita en la charla con Concepto Móvil vamos a profundizar más. Y pasa que definitivamente las organizaciones nos dicen, mire, no voy a sacar los datos de nuestro país porque definitivamente hay una regulación que no me lo permite. Ok, en el caso de Oracle, Oracle puede llevar la nube al datacenter del cliente. Y eso es un elemento fundamental para clientes que definitivamente por definición dicen, no puedo sacar los datos, pero sí me gusta la estrategia nube. Eso es algo que nosotros hemos venido a trabajar. Yo creo que esto no es nuevo para los que estamos acá, pero creo que es fundamental profundizar un poco en el concepto cloud. Porque creo que el concepto cloud tiene tres capas. Tiene la capa SaaS donde tengo aplicaciones en las cuales yo puedo activar en cualquier momento una aplicación de CRM, una aplicación de Pack Office, una aplicación de operación logística, una aplicación de producción. Tengo una serie de elementos que me permiten a mí hacer una adaptación. Esa es la primera etapa que tenemos en el mundo cloud. la segunda es la plataforma como servicio. Y en esa plataforma como servicio está quiero hacer una evolución de un modelo de integración. Quiero definir o quiero activar algunas opciones de las bases de Oracle. De Oracle que me permitan a mí tener una evolución en lo que yo quiero. Por ejemplo, quiero activar una opción spatial. Porque yo quiero que mi aplicación tenga geolocalización. Perfecto. Muy bien. Se puede hacer. Depende del servicio que escojas. Esa es una diferencia con el modelo tradicional. Por supuesto, está la base que es lo que típicamente conocemos como cloud que es el IaaS que es la infraestructura como servicio. Y en ese caso aquí lo que busca ahora es colocar el mejor hardware al servicio de todos nuestros clientes. Hoy ese hardware que anteriormente se decía es para grandes compañías. Hoy ese hardware se coloca al servicio de todos los clientes y distintamente del tamaño de la compañía. Entonces, aquí sí hay unas diferencias importantes en esas activaciones que podemos ir haciendo en la nube. Y por último, yo tengo un paquete de créditos sobre los cuales yo empiezo a hacer un consumo. Puedo tener un paquete que acumula en el año o puedo tener un paquete que definitivamente lo pago en la medida que vaya consumiendo, pero esto hace que la nube nos ayude a tener esa adaptación ágil a que realmente no debo esperar actuar, sino que tengo que hacer algo de innovación, tengo que ver cómo esa estrategia de negocio va a llevar hacia adelante y cómo la acompaña. Bueno, y vamos con el tercer capítulo y el más importante y es esta conversación con concepto móvil. Ellos son un gran ejemplo que la nube llegó para quedarse y es están tomando la delantera. Y por supuesto es mucho mejor que a uno le cuente la historia de alguien que lo vivió y pues le doy la bienvenida a Sergio y a Roberto. Sergio es el director general de concepto móvil, Roberto es el director de transformación en concepto móvil y ellos son creo que las personas más adecuadas para que nos cuenten esa historia y esa trayectoria que han tenido. Si quieres arranquemos con Sergio y quisiera conocer un poco más ese empresario, esos empresarios que están detrás de concepto móvil. cuáles son esos objetivos como empresarios. Muchas gracias, Juan. Pues antes que nada, gracias a Oracle, a Software Guru por invitarnos a este webinar. la verdad es que para nosotros ha sido un predito que estos retos tecnológicos yo los disfruto mucho. Concepto móvil es una empresa de innovación tecnológica incorporada por jóvenes latinoamericanos muy enfocada a desarrollar plataformas de comunicación como servicio. Creo yo por la experiencia que tenemos ya más de 15 años en el mercado que en Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica existe una ingeniería de software bastante buena con jóvenes muy echados para adelante como decimos acá en mi tierra. Y la verdad es que para nosotros ha sido unos años con bastantes retos pero sobre todo y ya lo mencionabas, Juan, la importancia de estar abierto al cambio. En este mundo todo cambia y la tecnología y en el negocio en donde estamos pues más. Entonces, la verdad es que del lado de Concepto Móvil muy contentos con todos estos cambios que se han visto en temas de infraestructura. Nosotros, te estoy hablando de Concepto Móvil tiene 13 años pero tenemos más de 15 años trabajando en el negocio y cuando empezamos con esto desarrollando estas plataformas recuerdo teníamos que contratar esos servidores físicos donde inclusive para digamos instalar un servidor o poner en marcha algún nuevo producto eran 4, 5, 6, 7 semanas en los que se solicitaba un servidor y muchas de las veces hasta la oportunidad se te iba. O sea, ya lo tocaremos más tarde pero hay un sin fin digamos de ventajas el de trabajar en la nube desde por ejemplo muchas de las veces cuántos de nosotros como empresarios o gente que está buscando oportunidades encontramos un cliente donde dice oye pero ármame una POC quiero ver tu producto en una prueba de concepto y pues tú necesitas infraestructura los costos en términos de tener una infraestructura física y el tiempo que implica pues muchas veces esas POC pues hacen que se encarezca el proyecto y se te vaya en términos económicos entonces la verdad es que definitivamente el trabajar en la nube y bien bien lo dices llegó para quedarse o sea nosotros pensando en justo la velocidad que tenemos que estar implementando porque el mercado los clientes te lo piden no es posible ya regresar a un antes no es es un antes y un después de acuerdo Sergio háblame un poco de esos servicios que presta Concepto Móvil que creo que hay algo súper interesante esos servicios que ustedes han desarrollado y están llevando al mercado claro que sí mira Concepto Móvil nosotros nos enfocamos en desarrollar plataformas de comunicación como servicio prácticamente somos un hub de mensajería tenemos alianza con más de 40 operadores de la región México Centro y Sudamérica operadores de telefonía móvil para toda la parte de mensajería ese mes tenemos tenemos también una alianza con Google y con algunos operadores para el canal de RCS tenemos también somos BSPs con Facebook para Whatsapp Business API somos un Business Solution Provider de Facebook para Whatsapp estamos en negociación también con la parte de Apple Messaging entonces básicamente lo que hace Concepto Móvil es hoy en día la comunicación hacia con nuestros clientes hacia con tus proveedores ha ido cambiando con todas estas nuevas tecnologías que han ido surgiendo entonces Concepto Móvil lo que es lo que lo enfocado en lo que está es justo adaptar estas plataformas para llevarlas a los clientes llevarlas sobre todo mucho al PYME creemos que México centro a los latinos nos mueven los PYMES entonces tratamos de llevar estas soluciones muy robustas que le permitan brindar una mejor comunicación o generar un mejor tracking o marketing o seguridad two factor authentication bueno hay un sinfín de casos para el cual se utilizan estas plataformas de comunicación básicamente eso es lo que lo que estamos enfocados este Juan y enfocados aunque somos una empresa mexicana tenemos presencia también en Centroamérica en Guatemala están nuestras oficinas en Perú y en Colombia entonces prácticamente atendemos México Centro y Sudamérica buenísimo y cuéntame cuál es esa propuesta de valor que los hace únicos claro que sí mira para nosotros nosotros es muy importante y lo mencionaba en el inicio impulsar la innovación la ingeniería poner en alto nuestros países poner en alto que también en Latinoamérica se desarrolla software de nivel y como lo hemos mencionado y creemos mucho en internamente en la empresa que el apoyando a las empresas PyME en Latinoamérica para tener una mejor comunicación para que puedan competir contra las grandes empresas que existen en el mercado es ahí donde Concepto Móvil se posiciona con sus plataformas de comunicación tratando de llevar esta propuesta de valor a digamos a estas empresas PyME de una manera fácil de implementar flexible en precios competitivos y bueno Concepto Móvil siempre hemos dicho si estás en el negocio de tecnología tienes que aprender a adaptarte tienes que ir innovando e ir disfrutando este cambio yo siempre le he dicho no se trata de estresarse se trata de ir disfrutándolo y aprendiendo y la verdad es que para nosotros Oracle ha sido un gran aliado en ese sentido porque siempre nos ha ido apoyando ahorita hablaremos un poquito más del tema pero básicamente es eso el tener esa flexibilidad esa adaptación en nuestras plataformas de comunicación mucho impulsando a la pequeña y mediana empresa de acuerdo oye cuéntame y ya lo mencionaste pero creo que es importante profundizar cuáles fueron esos retos y ventajas que tuvieron al migrar a la nube con Oracle como fue ese proceso porque yo sé que el proceso fue de evaluación el proceso fue de decisión el pad de migración que tuvo que hacer Roberto y nuestro equipo pues también tuvo algunos retos entonces quisiera que nos contaras un poco cómo fue esa experiencia claro que sí Juan mira yo lo podría dividir inclusive o sea ya después de tantos años y volteando un poquito hacia atrás lo puedo dividir hasta en etapas porque seguimos aprendiendo seguimos innovando con ciertas tecnologías y seguimos cambiando o sea finalmente esto es parte de nuestro negocio pero hablaba de hace te digo 10-12 años donde era los tiempos de implementación muy largos ¿no? Después un poquito de quizás 5-6 años pues tuvimos un reto justo para esa migración de esos centros de datos físicos que llegamos a tener migrados a la nube fue un reto pero al final se vio beneficio en término de costo y la última etapa que lo podría dividir es ok ya miramos nuestra infraestructura de la física a la nube que eso fue un reto de la mano también de Oracle la verdad es que siempre hemos tenido un gran apoyo un gran soporte pero una vez estando ya en la nube empezamos también junto con los arquitectos de software el equipo de de Roberto que es nuestro gerente de infraestructura mi arquitecto modesto que no se pudo unir pero ver qué otros beneficios ok ya estás en la nube descubrimos cosas que nos ayudaron mucho en la adquisición inclusive de nuevos entrar al mercado más fuerte con algunos clientes lo mencionaba ejemplos que en su momento lo hicimos con Bancomer ahora BBVA oye necesito una POC pero sabes que Sergio no podemos ahorita necesitamos saber si esa POC funciona pensar en que tendríamos que poner esa POC en una infraestructura fija iba a ser muy costoso y como prueba de concepto no iba a funcionar hablando de unos de un par de años para acá tres años quizás vemos también ventajas que terminan beneficiando en la parte de costos porque nos damos nos damos cuenta empezamos a analizar junto con los arquitectos y mi equipo de infraestructura las ventajas de poder de esa flexibilidad que te da estar en la nube para poder ocupar los recursos cuando se requieran y cuando no se requieran ocupar los recursos mínimos digamos que vas haciendo una infraestructura más inteligente escalable en el sentido de que tú ya no te adaptas a la infraestructura la infraestructura se adapta al negocio y eso de costo como empresario puedo decir que es muchísimo porque un cliente te puede decir oye Sergio es que yo tengo mucho tráfico en cualquiera que sea su negocio pero ese tráfico posiblemente en las noches no sea el mismo o en los días de paga de quincena no sé entonces en esa última etapa nos damos cuenta de esta flexibilidad que nos da Oracle que nos da la infraestructura en la nube y los números cambian completamente o sea ya no nada más se volvió de oye la rapidez en la que implemento ciertos servicios o cierta infraestructura sino oye adaptamos la infraestructura inclusive por horas si tengo tres horas de tráfico se incrementa el número de procesadores el número de servidores el número de CPU baja se reduce en automático entonces esa digamos inteligencia que le das a la infraestructura pues cambia completamente o sea es por eso yo digo el antes y el después y dividirlo en etapas es completamente abismal en términos de costo en términos de oportunidad para cliente en términos inclusive de administración para mi equipo acá en México decimos oye ya no los pongo a parir chayotes porque oye un server un disco duro o necesitamos más CPU y espérame a que llegue eso es algo que como las historias que nos cuentan nuestros abuelitos yo ya no lo vivo eso ahorita no lo vivo y en ese sentido nos quedamos más tranquilos de acuerdo mira hay una pregunta de Luis que me parece interesante hacerla en este momento y es ¿por qué decidieron por Oracle? ¿por qué decidieron por Oracle como decía aliado para hacer la migración a la nube? bueno esa es una pregunta muy interesante y no lo contesto porque haya sido invitado por Oracle efectivamente Roberto Modesto mi Inge Felipe todo el equipo de infraestructura y de arquitectura de concepto móvil se hizo un análisis previo con respecto a las nubes que existen en el mercado y la decisión fue Oracle por varias cosas principalmente teníamos en concepto móvil estas soluciones que tenemos suelen consumir mucho ancho de banda entonces el costo en términos del del ancho de banda que Oracle cobra con respecto a otras redes que no quiero mencionarlas es mucho más competitivo ese fue un punto y el segundo punto por lo que nos enfocamos a Oracle es que teníamos que hacer la migración de la parte física a la parte de la nube el tema del soporte de ir mano a mano el equipo de concepto móvil junto con Oracle pues sí ayudó muchísimo porque nos facilitó esa migración porque o sea sí quiero ser muy franco sí hubo un esfuerzo o sea tú vienes acostumbrado a trabajar de una forma de repente te lo cambian de que te vas a cambiar la nube pues todo cambio pero ese soporte que nos brindó Oracle nos ayudó a que no se convirtiera esto en una pesadilla entonces no sé si con esos dos puntos respondo un poquito la pregunta está muy bien listo oye Sergio muchas gracias ahorita al final al final cerramos contigo Roberto súper bienvenido cómo estás tú que has estado ahí también en la parte técnica quería preguntarte si tienes algo adicional que incorporar a esa respuesta de Sergio respecto a qué otros elementos revisaron para tomar como decisión que Oracle fuera el aliado de ustedes en la nube claro Juan bueno antes de nada todos buenos días un gusto saludarlos estamos aquí justamente presentes para llevar a cabo este proceso de que llevamos con Oracle y que nos favoreció y nos sigue favoreciendo hasta el momento yo creo que uno de los puntos importantes que continuando con lo que nos comenta el ingeniero Sergio es que Oracle nos acompañó en todo momento con la situación no solamente de las cuestiones técnicas sino hasta el dimensionamiento de nuestra infraestructura Oracle ha dado siempre un esfuerzo mayor hacia las pequeñas medianas empresas o sus clientes que se están incorporando en dar sesiones de trabajo la verdad es que nos ponían siempre un técnico un ejecutivo personas que nos ayudaban a orientarnos sobre las funciones de Oracle creo que una de las partes importantes que nos ayudaron y que tal vez vamos a profundizar más adelante es el tema de la seguridad el tema de la seguridad la infraestructura que Oracle nos brinda nos quita mucho de esas preocupaciones que actualmente tenemos nos da funcionalidades nos da elementos nos da arquitectura infraestructura hardware todo lo necesario para confiar y hacer confiar a nuestros clientes de las integraciones con nosotros creo que ese es un punto muy importante en cuestión con Oracle el acompañamiento que ellos nos daban la supervisión y todas las actividades que ellos llegaban a tener hacia con nosotros nos dieron pauta a confiar porque nosotros vivimos esto Oracle decíamos la nube oye la seguridad oye qué pasa con todas estas cuestiones nosotros ya lo vivimos y creo que actualmente estamos muy contentos con esta situación de por qué nos migramos a la nube vale tú me mencionabas que el tema de autoscaling ha sido una parte fundamental en todo el proceso técnico sobre todo cuando vienen esas fechas que son importantes pues ustedes al final son esos catalizadores entre cómo hago una estrategia desde la compañía hacia mis finales pues como lo mencionaba Sergio genera tráfico cuéntanos un poco cómo logras adaptar la infraestructura cuál es el esfuerzo que tienes que hacer claro claro mira este es un punto muy importante para el concepto móvil creo que hace bastante referencia a muchas situaciones que nosotros hemos vivido y que hemos tenido que solventar podemos llegar a tener nosotros actualmente flujos constantes o variados dependiendo fechas y no fechas tal vez específicas como lo puede ser día de las madres navidad buen fin black friday en todos estos sin lugar a dudas incrementa nuestro volumen de tráfico hacen que nuestra infraestructura funcione a mayor nivel pero muchas de las veces hasta en días cotidianos llegamos a tener flujos muy muy complejos entonces qué es lo que ha hecho Oracle o qué funciones nos da Oracle para llegar a esto ellos tienen actualmente una función que para nosotros ha sido formidable la verdad es que ha llevado a nuestra empresa a hacer que muchos clientes confíen en nosotros muchos clientes que sin lugar a dudas llevamos de instituciones bancarias principalmente que al ver nuestra infraestructura bueno ellos mencionan y les da confianza trabajar con nosotros esta infraestructura auto scaling no es más que nosotros programemos algunas configuraciones básicas sobre nuestros servidores sobre nuestras instancias o configuraciones de servidores que a base de herramientas de Oracle que ellos ya nos brindan que no hay que ejecutar nosotros que no hay que diseñar nosotros ni mucho menos con unos cuantos clics puedes hacer estas configuraciones nos brindan una función que es el auto scaling el auto scaling es que nosotros podamos meter métricas de nivel de seguimiento y detectar uso de CPU memoria entre otras cosas para que para que si el servidor llega a estar estresado por alguna cuestión de alto flujo o algo de tráfico pues sin lugar a dudas él solito se incrementa sin interacción humana no tiene que estar nadie presente ahí él solito incrementa y a su vez esas mismas métricas tienen funciones a la baja si el servidor reduce las funcionalidades ellos mismos decrecen hay que hacer ciertas funciones en los equipos para que todo esto pueda trabajar pero creo que sin lugar a dudas esto nos ha ayudado muchísimo en tener alta disponibilidad balanceos de carga sobre nuestras funciones sobre nuestros servicios todos estos servidores a su vez se integran directamente a un balanceador ya sea público privado como nosotros lo lleguemos a diseñar en el que la infraestructura se agrega automáticamente y por obvias razones a los clientes también les ayuda a tener mayor holgura para el transaccionamiento obvias razones beneficio para nosotros ¿no? buenísimo y si hemos tocado durante la charla el tema de seguridad ¿no? y tú me mencionabas en estos días también que habían diferentes componentes y diferentes capas que estabas ahorita administrando que te daban la tranquilidad y les daban la tranquilidad a esos clientes finales como entidades financieras que definitivamente pues la información y la data estaba protegida cuéntame un poco cómo es estrategia de seguridad de concepto móvil con la nube de Oracle claro mira este es un punto bien importante y créeme lo que sobre todo con instituciones bancarias nos hemos enfrentado bastante a este tema en el cual tenemos que comprobar y hacerles sentido a su situación ¿no? ahorita el tema de hablar de nube siempre pone en pánico a mucha gente ¿no? y muchas instituciones que tal vez son desactualizadas o no están todavía en el ámbito de este punto ¿no? que todavía siguen teniendo infraestructura propia por temas justamente de seguridad ¿no? donde ellos solamente tienen este este uso de su infraestructura yo te puedo contar que con Oracle principalmente nosotros nos enfocamos en en algunas capas que nos han ayudado bastante a determinar que los clientes opten por por nosotros por el tema de seguridad ¿qué nos ofrece Oracle? Oracle nos ofrece primer punto que te voy a mencionar y que nos ha hecho mucho sentido certificaciones que ellos manejan las certificaciones que ellos manejan te puedo decir que principalmente por ejemplo ISO 27001 SOC1 SOC2 SOC3 son las que más han hecho sentido a nivel técnico a las áreas de seguridad de otras empresas esto nos ha ayudado principalmente pues a brindarles esa información y Oracle jamás ha negado nos presenta su certificado en papel digital el cual podemos muchas de las veces mostrar a nuestros clientes y decirles mira en efecto la infraestructura donde va a estar montado tu servicio está certificada y abolado por un ISO 27001 que muchas muchas empresas actualmente buscan que eso se lleve a cabo otro punto importante que yo veo sobre esto es que nos permite tener holguras sobre nuestros servicios y podemos analizar crear difundir nuestros propios servicios nosotros somos dueños de nuestra infraestructura nadie ni siquiera el mismo Oracle tiene interacción con nuestros servidores ¿qué pasa por ejemplo con esto? bueno nosotros sí tenemos un soporte técnico con ellos que nos ayudan en primer nivel podemos tener conferencias sesiones como esta de Zoom donde nos ayudan a hacer un soporte en dado caso que hubiera algún problema con nuestra plataforma sin embargo te voy a hacer mención de esto la infraestructura o el diseño de la arquitectura es tan factible para uno que pocas veces ha ocupado el servicio de soporte técnico de Oracle además de que la documentación de Oracle es muy muy factible para esto entre puntos de seguridad que también nos apoyan con esto bueno y que nos ha dado razón para que las instituciones bancarias confíen de que es una infraestructura dejemos de lado la palabra público yo le menciono como una nube híbrida la clásica nube híbrida donde tú tienes la administración total de tu infraestructura y si está montado en servicios virtualizados que están expuestos pero a cierto nivel nosotros podemos meter servicios de red personalizados creando segmentos de red personalizados que nadie más puede optar por ellos segmentos de red privados estos segmentos mismos de red privados se le asignan a los servidores no es algo como muchas empresas que nos tocó antes oye si es un servidor virtual en la nube y directamente tu servidor está expuesto a internet no aquí no aquí hay un una infraestructura de red arriba que protege tus servicios como lo es firewall puede ser algunos servicios de marketplace que Oracle tiene muchísimos más interactuando con ellos marcas muy 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 reconocidas que te apoyan a esta seguridad para implementar en dado caso de que así lo requieras no obstante tampoco también podemos meter almacenamientos bases de datos hacer cálculos totalmente fieles de nuestra infraestructura tenemos un fast connect que en verdad como decía el ingeniero Sergio la conexión de alta velocidad nos ha ayudado en interactuar quitando latencias quitando este ese cuello de botella que muchos operadores o muchos clientes tienen no además pues bueno la seguridad como bien lo menciono tiene muchos factores internos Oracle que nos ayuda como web application firewalls sistemas de protección con llaves de seguridad para encriptar discos llaves que propiamente uno diseña y que no tiene ni Oracle interacción con ellas para poder interactuar con ellos creo que esto ha hecho un factor muy importante para que las instituciones que confían en nosotros se acerquen y empiecen a trabajar con nosotros buenísimo Roberto muchas gracias mira hay otra pregunta en el chat que dice ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido para usar Oracle como proveedor de cloud? pues mira yo siento que el mayor reto primero fue el miedo ¿no? a la nube creo que en cuestiones técnicas les voy a ser sincero la verdad Oracle es algo que yo le comentaba a mi soporte técnico especializado que tenemos de Oracle dedicado para nosotros el crecimiento nos ha dado un soporte dedicado para nosotros pero es algo que yo le comentaba a él la documentación de Oracle creo que es tan precisa y tan exacta que no me ha causado ningún problema para la interacción un mayor reto es el convencimiento a los clientes de que la nube es segura de que la infraestructura es segura y creo que con los puntos que Oracle menciona y nos da pauta a ello hemos hecho que los clientes confíen el tema de las certificaciones ese es un punto que muchas de las veces y muchas empresas sin tenerlas optan por heredar ese recurso porque al fin y al cabo la infraestructura está de ellos sin embargo como comento yo creo que el miedo el miedo al cambio es uno de los mayores retos que hemos tenido siempre y cuando ustedes se dediquen interactúen lean la documentación creo que que con Oracle va a funcionar todo muy bien Roberto muchas gracias por compartir tu experiencia bueno y para finalizar Sergio ¿cuál sería tu recomendación ya que estamos escuchando y hemos discutido que definitivamente la nube llegó para quedarse? Sí mira como bien lo dice Roberto y no solamente pasa en el reto de emigrarse de una infraestructura la nube es no tener miedo al cambio yo creo que eso es muchas de las veces lo que al ser humano le impide evolucionar o innovar en algunas cosas definitivamente tienen que probar la nube los beneficios más allá del tema económico que hay un ahorro importante yo diría la flexibilidad que esto te lo da entonces yo me quedaría con eso el quitar ese miedo el y sobre todo aprovechar los beneficios en términos de flexibilidad y costo yo eso es lo que recomendaría totalmente sí buenísimo y yo creo que muy alineado a que normalmente estamos haciendo un speed de ahorro de costos y creo que hay unos montón de elementos y variables que estamos dejando de ver que hacen que realmente en el fondo tengamos esa característica no sé Roberto si quieres complementar algo ahí no no la verdad es que creo que es muy claro Oracle y el acompañamiento yo creo que ese es un tema muy importante es algo que hace sentido a muchos técnicos creo que la falta de conocimiento muchas veces de la tecnología de estos proveedores es lo que causa el temor el no continuar con ello Oracle sin embargo ofrece muchas opciones ofrece pruebas gratuitas durante un mes sin costos donde te dan X cantidad de créditos para que tú pures sus servicios a las necesidades que tú quieras ya sea sus bases de datos infraestructura servicios de seguridad y todo creo que únicamente es falta dar el paso para esto porque Oracle ayuda bastante en esta situación y creo que abre las puertas para poder interactuar con ellos Sergio Roberto muchísimas gracias por compartir por aceptar esta invitación sé que estamos llegando ya al tiempo que hemos definido para esta charla solo me resta finalizar con una reflexión y es es un momento de adaptación debemos hacer esa adaptación de una manera ágil basados en innovación y definitivamente IT tiene que estar alineado con el negocio tiene que tener a alguien que lo acompañe en esa adopción y por supuesto tener un plan porque definitivamente la nube llegó para que muchas gracias a todos por su participación que tengan un excelente día muchas gracias gracias a todos muchas gracias a todos bueno todo a todos